Un malvado llamado camello, nos van a mandar diferente, mandarían a nosotros, unido de masinos de usada, y como esta algo bonito. Pero luego de un saludo pañales 2, llega la nueva película de minibuocrab 2 al rescate. Hola, ¿querés que tus amigos estén aquí? Eh, nosotros me vamos a cuidarlos, siempre caemos con ti. ¡Papá, Luis, te extrañé muchísimo! ¡Esa es mi nena! ¡Roy, ya estabas hablando con nosotros! ¿Qué te voy a traspolar? ¡Eso no es cierto! ¡Ajujas de él porque no es diferente de mí! ¡Supor! ¡Eso, esto no es cierto! ¡Chau! ¡Disculpen si me dejé de interrumpirles! ¡Muedejen por esto! ¡Ya! ¡Buenas edades, besito! ¡Y! ¡Y! ¡Ya! ¡Buenas edades! ¡Buenos edades! ¡Buenos edades! ¿Quieren que seamos amigos para siempre? Porque no vamos a estar diferente Además no se supone que hayamos Animado todo el tiempo Pero diferente Además no vamos a hacer nada Tal vez no haya sido nada Dime, ¿cuál es el problema? Un malvado camión nos invade las noticias Wow Ja, ja, ja Está invadiendo todo Esa sí No lo creo Tal vez Este dos de mentira Oh no ¿Mi marito? Ay no Eres mi hermano Siempre nos amigamos Porque eso es divertido Hay que irnos antes de que se acabe el tiempo Vamos Sí Vamos chicos Hay que irnos Hay que irnos a rescatar a nuestros amigos Vengan, síganme Mini Brocraft 2 al rescate Estreo en agosto En septiembre 2021 Próximamente En cinco días Van a poder conocer a mi ajolotito Que es muy listo como su padre Usted Vamos a hacer un par de ventaja Veo Luego Gracias.